Radio Francia Internacional reconoce que el gobierno de Gustavo Petro ha fracasado por Eduardo Mackenzie, 29 de junio de 2023. Que Radio Francia Internacional diga eso es muy revelador. Esa radio, uno de los principales medios que encartan la voz oficial de Francia en el mundo, fue uno de los que aplaudió con entusiasmo la elección del exguerrillero no arrepentido. Sin embargo, 11 meses después de que Petro llegara al Palacio de Nariño, gracias a una elección presidencial tremendamente cuestionada, cuyos misteriosos entresijos son objeto de investigación en varios organismos, RPI admite su desencanto. Los resultados de este primer año en el poder siguen siendo mediocres, escribe, y agrega que la izquierda en Colombia es cada vez más cuestionada. Radio Francia Internacional aporta algunos detalles de lo que hice. En Colombia, la alternancia por la izquierda encarnada por Gustavo Petro es cada vez más cuestionada. Ninguna de sus ambiciosas reformas en materia de salud, trabajo, pensiones ha tenido éxito todavía. A esto se suman los escándalos de escuchas ilegales y cuestionables financiamientos de campaña, que nuevamente ponen de relieve el problema sistémico de la corrupción en América Latina. Esa crítica la proyecta RPI sin rodeos a otros gobiernos marxistas del continente. Desde 2018, Latinoamérica vive una ola de alternancias a la izquierda, en México, Brasil, Colombia, Chile. Pero esos gobiernos no siempre han estado a la altura de las expectativas y esperanzas que suscitaron. En Chile, el joven presidente Gabriel Boric perdió las elecciones al Consejo Constitucional por la extrema derecha. En cuanto a Brasil, el historial de Lula da Silva, reelegido en enero pasado, parece decepcionante, sobre todo en vista de su política medioambiental. RPI no suele emplear el lenguaje así de severo al juzgar la acción de los gobiernos de izquierda del continente. En este caso lo hace, aunque, al analizar el tema de Chile, intenta darle una cierta justificación al fracaso de Boric. El problema de este no sería su inectitud y sus compromisos con el chavismo, sino la acción política de la extrema derecha. RPI concede, en todo caso, que esa extrema derecha obtuvo el 45% de los votos en la discusión sobre cómo reformar la Constitución. RPI olvidó por otra parte mencionar el golpe de Estado que dio el presidente izquierdista peruano Pedro Castilla Terrones el 7 de diciembre de 2022, que disparó, en buena hora, una reacción culminante del Congreso, de la justicia y de la ciudadanía en defensa de la democracia, y que concluyó en la destitución y encarcelamiento del extremista Castillo. Sobre ese hecho crucial, RPI no se dio a por aludía. Desafortunadamente, en un diálogo de RPI con un especialista francés de América Latina, este trató de calmar las críticas a Petro. Dijo que la paz total es un programa muy difícil de aplicar, pues no es popular, pero no explicó el porqué de esa actitud de la mayoría social. Ni una palabra dijo sobre el intento petrista de pactar la impunidad total para los miembros de los carteles, bandas y guerrillas narcoterroristas, a cambio de un vago y jamás aceptado compromiso de no volver a masacrar y secuestrar colombianos. Tampoco fueron evocados los actos de Petro para desmantelar la industria energética de Colombia, hidrocarburos y carbón, para beneficiar a su socio Maduro, ni los absurdos golpes contra el sistema de salud, contra las pensiones, contra la agricultura extensiva y contra las condiciones laborales del país. Con todo, el hecho de que RPI haya admitido que Petro está en dificultades por, entre otras cosas, los escándalos de escuchas ilegales y cuestionables financiamientos de su campaña y que todo ello hace parte de un esquema de corrupción. Es un hecho que nos saluda.